Hola, soy Luis y voy a locutar este curso de María Creer. En él te enseñaré a crear un conjunto de iconos en Adobe Illustrator para luego animarlos en After Effects. Los iconos estarán relacionados con el dibujo, pero al terminar serás capaz de crear tus propios diseños y los podrás animar con los trucos y consejos que te daré. ¡Prepárate para crear y animar iconos!